Ven y siéntate Te voy a decir Es una declaración de amor Porque tú sabes bien Que te quiero solo a ti Y que estoy lleno de ti Vuelo a las estrellas cuando pienso en ti Y puedo tocar el sol con mis manos Que sobre una nube te compuse esta canción Y en el cielo escribí Te amo No, no digas nada Sé que te gustó saber Que el amor por ti es tan inmenso Él se alimenta con tus besos y te quiero Dame muchos más Toda la eternidad Vuelo a las estrellas cuando pienso en ti Y puedo tocar el sol con mis manos Que sobre una nube te compuse esta canción Y en el cielo escribí Te amo Que sobre una nube te compuse esta canción Que sobre una nube te compuse esta canción Y en el cielo Que sobre una nube te compuse esta canción Que sobre una nube te compuse esta canción Que sobre una nube te compuse esta canción Que sobre una nube te compuse esta canción